Ibai Llanos ha recibido su nuevo PC, una máquina valorada en 30.000 euros, que no solo destaca por su potencia, sino también por el diseño personalizado. En un vídeo, el influencer bizcaíno da la bienvenida a Nate Gentile y su equipo, los encargados de crear el ordenador. El experto de tecnología aceptó el reto de crear el ordenador más potente del mundo, y ha juntado los mejores componentes del mercado en una torre que va rodeada de líquido. Todo esto solo para jugar a LOL y el Minicraft, bromeaban en su vídeo publicado, donde ha mostrado cómo los instalaban en su habitación con ayuda de un carro, ya que pesa más de 60 kilos. El creador ha contratado a un diseñador de Cupra para diseñar el ordenador, que cuenta con la silueta del rostro de Ibai en la carcasa. El líquido, asegura, le proporciona un botch a la máquina, que se enciende de la manera más curiosa, y es que aunque dispone de un botón oculto en caso de que no encienda, la manera oficial de hacerlo es con un pequeño mando a distancia. Dime en comentarios qué te parece el nuevo PC de Ibai y suscríbete si no lo estás para más noticias.